En este episodio vamos a hablar un poquito de los condicionales. Los condicionales son unas instrucciones de tomar decisiones dependiendo de si se cumple o no una condición. Por ejemplo, si tuviéramos una aplicación o un programa que estuviera decidiendo si una persona puede beber alcohol o no. Entonces vamos a utilizar una función inicial para preguntar la edad. Una persona que está usando nuestro programa y le vamos a decir Input. Entonces, ¿cuál es tu edad? ¿Pueden que necesitamos convertir esto a un entero? Porque lo vamos a recibir como una cadena de caracteres o un string. Y después podemos, en base a la edad que nos proporcione, tomar ciertas decisiones. Esto es lo que nos van a permitir hacer las condicionales. Entonces decimos If Edad Menor de 18 Años. Y aquí viene lo importante. Si se fijan inmediatamente, cuando di Enter, el cursor no regresó al inicio de la línea, sino regresó con una indentación que ya habíamos visto al inicio del curso, que son espacios que son muy importantes en Python. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, si la edad es medidor que es 18, voy a imprimir aquí Print. Aún no puedes tomar up. Lo que pasa es que su edad no es mero 18. Entonces aquí podemos poner que Else. Y vamos a imprimir. Esta condicional nos está permitiendo tomar ciertas acciones o controlar qué acciones se ejecutan en nuestro programa dependiendo de ciertas condiciones. Por eso se llaman condicionales. Entonces, en este caso, si la edad es menor que 18, puedo hacer esta acción. De otra manera, tengo que hacer esta otra acción. Vamos a correrlo para ver qué sucede. Si aquí le doy 6. Si en realidad no puedo tomar alcohol. Vamos a correrlo de nuevo. Si le doy 18. Ahí ya puedo pedir alcohol. ¿Por qué? Bueno, esa edad no es menor que 18. Es igual a 18. Si le pusiera 19. 17 vamos a poner. 17 todavía es menor. Ahí me dice que no puedo tomar alcohol. Y parte de lo que vamos a ver en este episodio son estas operadores de comparación. De acuerdo, en este caso este es el menor que. También hay otro que es si la edad es mayor que 18. En este caso sucedería lo contrario. Podría yo invertir lo que estoy imprimiendo. Puede decir, si es mayor de 18. Puedo pedir alcohol. Si no, no puedo tomar alcohol. Vamos a ver cómo sucede. Entonces ahí le doy 19. Ahí me dice que puedo pedir alcohol. Entonces aquí estoy usando el operador. Donde comparo un valor o una variable con otra. Con otro valor o otra variable. En este caso estoy comparando lo que hay en esta variable. Que es la edad con el entero 18. Otro de los operadores es el mayor igual. Entonces yo podría decir si es mayor o igual a 18. Porque aquí es importante. Lo que pasa es que si tengo 18 años. En este caso, en esta condicional. Si tengo 18, este que estoy almacenando en la variable de edad no es mayor al 18. Y por lo tanto me va a decir que aún no puedo tomar alcohol. ¿De acuerdo? Pero si yo dijera si se cumple la condición de que la edad que me estás proporcionando es mayor o igual al 18. Entonces sí puedo tomar alcohol. Entonces en este caso si pongo 18. Ahí me va a decir que sí puedo tomar alcohol. También hay otra que es menor o igual a 18. Y va a suceder algo muy parecido. En este caso obviamente tendríamos que invertir el comando que estamos imprimiendo. Si la edad es menor o igual a 18. No puedo tomar alcohol. Aquí hay una diferencia importante, ¿cierto? Porque la primera vez que lo hicimos dijimos que sí era menor. Pero en este caso estamos diciendo si es menor o igual. Entonces cuando decíamos que era menor. Si tenía 17 años no podía tomar alcohol. Pero si tenía 18 años ya podía tomar alcohol. Aquí incluso con 18 años le va a imprimir que no puede tomar alcohol. Vamos a verlo. 18. Aún no puedo tomar alcohol porque es igual a 18. Entonces cualquier número que yo tenga en edad. Siempre y cuando sea menor o incluso igual a 18. Va a hacer esta acción. ¿Qué pasa si quisiera decir si la edad es igual a 18? Entonces, fíjense bien aquí. Estoy utilizando dos símbolos de igual. Y eso es importante porque para hacer comparaciones, en el caso de igualdad, tengo que usar el doble símbolo de igual. A diferencia de este operador que es un solo símbolo de igual. Esto representa la asignación. Estoy asignándole a esta variable este valor. Si yo aquí intentara utilizar esa asignación, inmediatamente me va a marcar un error. Y si intento correrlo me va a decir, aquí hay un error de sintaxis. Porque lo que está esperando aquí es una comparación que le permite ejecutar esa condicional. Y obtener un valor de verdadero o falso. Entonces, si lo que quiero es comparar igualdad, tengo que usar el doble igual. Ok. Entonces, ahí solo me va a decir esto si tengo 18 años. Si le digo que tengo 17, me va a decir... No puedo pedir alcohol en este caso, pero... Aquí es no eres afortunado porque no tienes 18. Puede ser que estés por arriba de 18 o por abajo de 18. Pero aquí eres afortunado. Exactamente 18. Vamos a detener este programa. Lo volvemos a correr. A ver, si le digo aquí que tengo 17, me va a decir que no soy afortunado. Si le digo que tengo 19, me va a decir que no soy afortunado. Si le digo que tengo 18, me va a decir que estoy afortunado porque tengo exactamente 18. Hay otro operador adicional que deben conocer, que es el símbolo de determinación igual. Y esto lo que significa es que esta variable de acá no es igual a 18. Entonces, si quisiera comparar cuando la edad no sea igual a 18, lo puedo usar utilizando esto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí obviamente este mensaje ya no haría sentido. Lo puedo cambiar de esta manera. Y vamos a ver, si mi edad es igual a 18, entonces, como esto solo ejecuta cuando no es igual, se va a ir a la segunda parte de la condición, que es, ok, esta condición no se cumplió, entonces, de otra manera, si esta no se cumple, tengo que imprimir esto. Entonces, aquí va a imprimir, en este caso es 18, aquí es igual, ¿cierto? Pero, como le estoy diciendo que esta parte la ejecute solo si no es igual, entonces no va a cumplir esta condición, se va a ir a la opcional. Y me va a decir, eres afortunado, tienes 18, vamos a verlo. Pero, si vuelvo a ejecutar el programa y le doy cualquier otra cosa, digo que esa edad no es posible, me dice, no eres afortunado. Y aquí sí se cumplió la condición de que esto no es igual a 18 y por eso entró a esta línea del código. Ahora, ¿por qué es importante la parte de las indentaciones? Y es lo que comentábamos en los episodios anteriores. Las indentaciones nos van a permitir agrupar cosas. Son como bloques que pertenecen a una parte del programa. Y en este caso, por ejemplo, aquí estoy diciendo, este bloque se ejecuta cuando se cumple esta condición. Si yo aquí abajo pusiera otra cosa. Esto es parte del mismo bloque. Vamos a poner, esto se imprima cuando sea igual a 18. Le voy a decir que sí es afortunado. Perdón. Pero, al estar esto indentado a la misma altura, y estar dentro de este if, si se fijan aquí, me pone esta línea, que lo que está diciendo es que todo lo que está aquí adentro pertenece a este primer bloque. Incluso, si se fijan aquí, yo puedo cerrarlo y abrirlo, que hace que automáticamente este editor me esté identificando que estas dos cosas que están indentadas pertenecen a este bloque de código. Entonces, que si la edad es igual a 18, ejecuta estas dos piezas. Vamos a probarlo ahí. Le voy a dar 18. Y hace las dos impresiones. ¿De acuerdo? Porque son parte de ese mismo bloque. En este caso, si eso no se cumpliera, me imprimiría el siguiente bloque. Ese siguiente bloque solo está compuesto de una línea. Pero podré yo imprimir más cosas aquí. Este es el bloque del else. Y incluso podría poner más cosas. Sigue siendo el mismo bloque. Sería aquí si yo después pongo aquí un print. links. Adiós. Si se fijan aquí, al quitar esta indentación, ya no estoy poniendo este comando como parte de este mismo bloque. Este mismo bloque, acuérdense que aquí lo puedo comprimir, y se compone de estas tres líneas. Este, al estar a un nivel de indentación inferior, pertenece pues a un bloque todavía mucho mayor que es el de todo este programa, de todo este archivo. ¿De acuerdo? Entonces se ejecuta al mismo nivel que este if, pero independiente de estos dos. Y siempre se va a ejecutar, ¿de acuerdo? Porque este no es condicional. Se ejecuta esto, luego hace esta condicional si se cumple este valor entre aquí de no cumplirse esta condición hace todo esto y finalmente hace esto. Independientemente de eso ya no está dentro de la condicional, siempre se va a ejecutar. Entonces vamos a imprimir aquí una nueva línea para que me lo deje en otra línea y vamos a probarlo. Entonces aquí quiero 21 y dice no eres afortunado, este es el bloque del else, sigue siendo el mismo bloque y finalmente me imprime el adiós. ¿Qué pasa si tengo 18? Va a entrar a este bloque, pero finalmente va a ejecutar esto que ya está fuera de la condicional. Vamos a probarlo para que puedan verlo. 18 imprimí las dos comandos que están dentro de ese bloque y finalmente ejecuta esto que no es parte de esta condicional. Vamos a dejar este episodio hasta aquí. En el siguiente episodio vamos a ver cómo es que en algunos casos podemos expandir estas condicionales con otra palabra clave que se utiliza para cierto tipo de programas y además cómo podemos anidar los condicionales cuando nuestro programa así lo requiera. Los espero en el siguiente episodio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!